Ven, pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos una vez más delante de su presencia. Gracias. Y Dios le bendiga mucho nuestro hermano pastor, ¿verdad? Central, que está con nosotros. Gloria a Dios. También nuestro hermano Armando, esposa, y nuestro hermano que nos acompaña. Gloria a Dios, sí, Señor. Así que nos donaron alabanza para la gloria de nuestro Dios. Está bueno. Amén. Gloria a Dios. Y el número 63. 63. Gloria a Dios. Aleluya. Esto vive, hermanito. Vamos a cantar. Dios nos aumenta la fe. Amén. Así es. Dios nos aumenta la fe. Como la fe que todo es. Si me enseñas mañana en el cielo, no es su arca ni el repagón. Si es tu arca ni el repagón. Si es tu arca ni el repagón. Si es tu arca ni el repagón. Huevos nos tienen el repagón. Huevos nos tienen el repagón. Arrolla una llave por el Señor. Rameos nos tienen el repagón. Arrolla una llave por el Señor. Droga una llave por el Señor. Como el arca quien el repagón. Betispotido de una llave por el Señor. Y decir, mi palabra fuerte. Dij Алqu Sociale. Gloria a Dios. Como el arca quien él preparó. Señor, porque tú y yo me deten, te volviste, yo le creyó, así que yo le creyó, Señor, por donde quiere la sueleción. ¡Sí, Señor! ¡A la bendición! ¡A la bendición!